TAMARA Parece que no hay nadie aquí. Creo que todos se van después del día del trabajo. Es bonito, ¿no creen? ¿Alguien más se hospeda aquí? ¿Está Tamara? Te equivocaste de casa rodante. Pensé que estábamos solos. ¡Qué demonios! Papá... ¡Torquete! ¡Torquete! ¡No, déjenos! Enciende, por favor. No, no, no ¡Déjenos en paz! A ver si acabamos de empezar A ver si acabamos de empezar